Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que en esta hora escuchan este devocional. Les envío un cordial saludo y un abrazo fraternal, rogando a Dios porque este día la presencia de Dios inunde cada uno de nuestros corazones. Y hoy quiero compartir la palabra de Dios en Romanos 8, 6, que dice así. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, perdón, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Bueno, yo quiero hablar sobre este tema de la naturaleza pecaminosa, pero antes quiero decir que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días nunca se repetirán las misericordias de Dios. También dice la palabra que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. No tendremos que buscarlas, ellas nos siguen. Por lo tanto, nosotros a través de esa misericordia, de esa gracia de Dios, tenemos la autoridad y la oportunidad de darle permiso a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a la naturaleza pecaminosa que nos controle. O darle permiso que el espíritu de Dios controle sentimientos, emociones, pensamientos y esto nos llevará a tener una vida con una a tener una mejor calidad de vida. Cuando estamos viviendo momentos difíciles y pensamos en los problemas, esto traerá a nosotros temor, angustia, incertidumbre, traerá muchas cosas que no nos van a dar calidad de vida. Sin embargo, cuando elegimos pensar en lo bueno, en lo bondadoso, en lo correcto, en lo honesto, el Espíritu Santo nos llevará a vivir en paz, como dice Romanos 8.6. Y así nosotros tendremos una mejor calidad de vida. Por eso es importante que nosotros alineemos con lo que el Espíritu nos quiere dar cada día. Muchas bendiciones para todos en este día. Quiero dar gracias a nuestro Dios por las misericordias, por las bondades que cada día nos da. Gracias, Señor, porque nosotros nos apropiamos de tu palabra, donde dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Donde dice, Señor, que tus misericordias son para siempre. Te damos gracias, Señor, por esas misericordias que nos dan la capacidad de poder elegir, de tener autoridad para tomar lo bueno y desechar lo malo. Te damos gracias, Dios de gloria, porque queremos llenar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo nuestro ser con tu palabra, porque tu palabra es verdad a nuestras vidas. Porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Porque tu palabra nos lleva, Señor, a actuar y a vivir en paz y a tener una mejor calidad de vida. Por eso nosotros elegimos hoy pensar lo bueno, lo correcto, lo justo, lo verdadero, Señor, que es tu palabra para nosotros. Hoy te bendecimos, Señor, y declaro esa vida abundante de misericordia, de paz, de bendición, de una mejor calidad de vida para cada una de las personas que en esta hora escuchan este devocional, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.